Hola, ¿qué tal? Soy Carla Jarada. Bienvenidos a la entrevista. Estamos ya jueves, ya nos estamos aproximando al fin de semana, así que les voy a contar quién es nuestra invitada el día de hoy. Les voy a dar algunas pistas, a ver si ustedes las sacan primero. Es tímida, pero cuando enfrenta a una cámara, se transforma. Siempre alaban su belleza, pero su verdadero talento y belleza nacen desde su interior. El teatro no le basta para expresarse, escribió alguna vez. Claro, por eso canta, escribe guiones, baila y mucho más que nos va a contar el día de hoy. Aquí nuestra invitada. Yo soy una actriz que necesita de esos impulsos verdaderos porque no soy tan buena mentirosa para la actuación. En mi caso ha sido una carrera como lenta, pero me parece que a paso firme, creo, porque a través de los años me han ido dando cada vez personajes más interesantes. El hecho de investigar, de componer, de estar rompiendo el cerebro a ver por dónde agarramos a este personaje, qué le pasa, pero porque es así. Todo ese trabajo previo me encanta. Y le damos la bienvenida a Vanessa Sado, que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás, Vanessa? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, por la presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir, por supuesto. Empecemos rapidito porque yo creo que tenemos mucho de qué hablar. Muchísimas gracias. Bueno, ella viene por un propósito específico, pero lo vamos a dejar para después porque ella tiene que contarnos mucho desde un inicio. Y es que muchos no saben que aquí la señorita o la señora, como ella prefiere que le diga, Vanessa Sado, empezó de casualidad en este mundo de los medios, ¿no es cierto? Sí, un poquito me empujaron, el destino de hoyo que me dio empujoncitos. Claro, yo empecé modelando, no estaba muy segura de qué quería hacer, me gustaba mucho la música, como me gusta ahora y mis padres me dijeron siempre a mis papás, pero anda al conservatorio, tú tocas un poco de piano, no, que no, que no, que una carrera formal, como todo el mundo. No, en fin. Fue a revés, que la mayoría... Fue a revés, ¿no? Porque normalmente los papás son los que te dicen, no, primero el título, ¿no? No, mis papás son gente muy inteligente y yo no lo supe aprovechar en ese momento. Entonces estudié publicidad, que no tenía nada de malo, pero no era claramente lo que yo quería. Y en realidad fue por el modelaje, fotos, no sé qué, no pasarelas, sino fotos que me llamaron para un casting, para un Miss Perú, que yo no sabía que se hacía casting, pero bueno, se hacía casting, resulta, y dije ya, y bueno, quedé seleccionada, me dieron el departamento de Madre de Dios, porque era el único que quedaba libre, porque había algunas chicas que sí eran de su departamento. Nataliza, por ejemplo, la que agarró ese año, sí era de Trujillo. Pero a las demás nos preguntaban, bueno, ¿tienen parientes en algún departamento? Yo tenía, en Cusco ya tengo, ahí Arequipa, pero ya estaban tomados, así que quedó Madre de Dios y me lo dieron a mí. Leí algunas cosas, interesantes. Y entonces el Canal 4, que organizaba el Miss Perú, empezaba a hacer talleres de actuación, porque iban a empezar a producir novelas. Y entonces nos llamaron algunas chicas para que hagamos una prueba para entrar al taller. Hicimos pruebas varias, creo, pero creo que la única que quedó al final, porque la única que le gustó como para quedarse fui yo, pero las demás se ingresaron, pero se fueron yendo. Ajá. Pero espérate un ratito. Sí, perdón. Antes de seguir, vamos a ver algunas fotitos de tu infancia. Ese es el valete, ese es el Fabio Larriba, que es una amiga del colegio. Pero es decir, digamos. Es su foto, en realidad yo robé su foto y la cogió. Tú la has choreado. Pero escúchame, pero ya desde chica, igual, por más que tú decías, sí, bueno, voy a tal vez estudiar una carrera más formal, qué sé yo, ya de chica tenías este bicho de la actuación. Digamos, era inevitable tu abuela. Mi abuela sería actriz y la hubieran dejado. Mi abuela dice, me hubiera encantado, pero si se lo pedía a mi papá, me hubiera lanzado un cachetadón. Era de otra época, no se podía. Mi papá escribe precioso, mi mamá, bueno, y es melómano, nada más, no canta porque no puede, pero si no, le encantaría cantar, seguro. Mi mamá canta y toca guitarra. Claro, la familia y este... Tu mamá, tu hermana, exacto, con tu papá, ¿no es cierto? Ah, guapo de papá lindo. Ajá. Tu hermana es actriz y tu hermano también es ingeniero de sonido. Mi hermano es ingeniero de sonido y es músico. Y es músico. Y mi hermano es actriz y es además gestora cultural también. Este... Está por todos lados. Sí, pues está por todos lados. Pero en el colegio, bueno, el ballet era una nulidad, la verdad. Este... No, no, ballet. No. O sea, en realidad esa es pura foto. Era una actuación del colegio, bailaba en el colegio. No, 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 no. Estás estafada. Es una actuación de colegio, pero dice mi mamá que en una... Mis papás me cuentan que era una actuación de nido de colegio muy chiquita. Terminó la actuación, nos quedamos ahí para agradecer y parece que no... Yo no me quedé pasmada escuchando los aplausos. Ajá. Como así, como en trance, no sé qué. Y me... Y tuvieron que subir a sacarme porque no me iba. Ah. Eso fue muy gracioso porque con la gente bien amable seguía aplaudiendo. Yo estaba pasmada ahí así. Entonces me tuvieron que como despertar para irse y sacarme, ¿no? Entonces algo ahí sí con el escenario de chica. Ah. Entonces ese fue el preámbulo, digamos. Me da la impresión de que ese fue como... Como ver algún espacio donde tal vez me sentía... O sea, como que te llamaba la atención. Cómoda. Pero cuando tú descubriste que de verdad la cámara... O sea, cuando te enamoraste la cámara o la cámara y tú tuvieron su feeling ahí fue... En este... En este casting que te empujaron para hacer el comercial de... Oye, el casting de chicles. Sí. Perdón. Este... Claro, yo acompañé... No me daba la marca, pero sí era el chicle. Perdón. Sí. Claro, yo acompañaba una amiga en realidad. Y este... Sí, no sé qué pasó. Es bien raro. Muchos actores son muy tímidos. Pero es bien raro lo que pasa frente a la cámara. Parece que nos sentimos protegidos de alguna forma o escondidos detrás de algo y entonces algo sale y se expresa, ¿no? Y claro, el comercial del casting había que bailar y bailé como loco. No sé qué me pasó. Sí, entonces fue un poquito... Fue tu primer... Tu primer... Ese era el primer comercial. Tenía 16 años. Ah, después este, ¿verdad? Este es otro comercial. Sí. Por ejemplo, ¿no? Este es otro comercial. ¿Y hiciste muchos comerciales luego de ese del chicle? Yo creo que algunos comerciales y fotos. Alguna campaña después de pelo también hace años. Algún café también. Claro. Porque si eres... O sea, digamos, se te veía, ¿no es cierto?, regularmente en la tele, digamos, en los comerciales. Pero es hasta una serie de televisión que sale. ¿Esa fue tu primera aparición? Sí. Fue la captura del siglo primero. Una excelente serie de televisión donde se narraba la captura de Malgozma. Este... Y de ahí me parece que de ahí se... Ay, ¿cómo se llama esta obra de teatro? La primera obra de teatro que dice... Ay, caramba, era un musical de preludio. La línea del coro. Eh, gracias. La línea del coro. Muy bien, todo. Pero claro. La línea del coro. Y de ahí... Y ahí ya había estudiado en el Canal 4 con un profesor cubano muy bueno. Pero ¿sabes qué? Antes de pasar ya a ver... Este... Ah. Hemos hecho un resumen de justamente tus apariciones televisivas. Hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención del tema de tu presentación como Miss. Mira. Y es que, claro, yo siempre he tenido esta idea de que las Misses son así todas como que súper producidas. Sí. Pero tu presentación fue de lo más... O sea, de lo más espontánea, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Con Omar Fierro? Sí, con Omar Fierro. Que estás así con tus cabellos... O sea, tus cabellos siempre igual, ¿ah? O sea, creo que esa es su característica principal. No sé si podemos tener esa imagen. Es muy... Muy... Algo me dijo y estaba nerviosa, creo, ¿no? Pero todo el mundo se mató de la risa, ¿no? Sí, así es. Pero, o sea, fue como que... Él era muy simpático. Una de las chicas era muy graciosa. Le decía, amor, pero... Ella tiene 20 años. 20 años. Y vive 1,70. ¿Cuánto pelo? Mira, me añadieron 2 centímetros de buena gente. 6 medidas. 89, 59, 89. Ahora, como que no has cambiado mucho, ¿vale? Ahora es que han dicho las medidas, me parece. Escuchame, pero tú siempre dices que se estira a preso. Mira. Vanesa Sama. De Norka. De Norka nos da lo que se estira a preso. Allá, ahí está tu cabello. Es que a mí me encanta el pelo largo. Y ahora me lo quiero guardar un poco, pero... Siempre me gusta el pelo largo. ¿No? Es como que siempre te ha caracterizado tu cabello así suelto al viento. ¿No? O sea, más relajado. Sí, yo soy una persona más relajada. O sea, es como que no te ha visto mucho la sobreproducción, digamos. No, o sea, cuando nos casamos Frank y yo está con el pelo suelto también. Y yo tenía una tiara linda, un vestido de Fatima, ahorita preciosa, y una tiara sencilla, muy sencilla. Y el pelo suelto también. O sea, es parte de ti ser totalmente relajada, digamos, totalmente sencilla, ¿no? O sea, sí. Esta ropa me encanta porque es muy cómoda, es muy... Claro, muy suelta, digamos, ¿no? Es parte de ti. Y cómo así una persona tímida como tú, entre comillas, porque después vamos a llegar ya a la audacia, porque una cosa es ser tímida y otra cosa es ser audaz. Qué guapa es lo más chero, más guapo. Sí, te volvía loca esto. O sea, todas decíamos que guapo, que le dije una de las chicas, Pamela Lewy, pero muy graciosa. Me emocionada también, que la persona piensa riéndome tanto. Le decía... A la vez estaba en su mejor momento, ¿no? Sí, amor, le decía. No, perdón, Omar, lo fastidaba siempre. En los ensayos lo manejaba. Muy simpático. Y este... ¿Cómo llegas a ser Miss? O sea, tú estabas contándose un rato que estabas haciendo el casting, pero ¿cómo así te lanzas a ser Miss? Que es una gran exposición, entre comillas, ¿no? ¿Qué piensas tú todo? Ah, es una buena pregunta. Pero creo que no era la exposición lo que me generaba timidez. Era hablar en público, más bien. Yo creo que encontré... Porque también en el Miss Perú lo que pienso es que era un escenario, había cámaras. No es lo que es una carrera artística, pero de alguna forma habían elementos que tienen que ver con lo que hacemos ahora. Hay un público, hay un escenario, hay una cámara en la que hay que transmitir algo. Entonces, yo creo que me sentí... Y me tocó un grupo muy bonito. La verdad es que todas las chicas eran... Se dicen muchas cosas de los concursos. Yo lo pasé genial. Una de las chicas que quedó entre las finalistas también conmigo es oncóloga, de las mejores. O sea, habían chicas muy inteligentes, muy capaces. O sea, hay más prejuicio, te parece. Sí, hay mucho más. Hay mucho más prejuicio que... Había también la que se peleaba por el zapato y le escondía las cosas a la otra, que era muy gracioso. Pero fue muy poquito eso. Y además era un compartir con las chicas. O sea, digamos que es como la vida misma, ¿no? Es que sea un específico lugar donde vas a encontrar... No, pues efectivamente. Como en la vida, que en todas partes, en realidad, hay gente de un tipo y gente de otro tipo en todos lados. A mí me tocó un grupo lindo. Yo lo pasé súper bonito. Bueno, entonces, después de esto, ¿no es cierto?, que tal vez ha sido un personaje más, ¿lo podemos poner así? O esta es la... Bueno, yo estoy bien así. No diría que estaba muy contenta. Sí, lo pasé así. Lo que veo es que estaba realmente muy contenta porque además piensa que yo venía de estar en el IPP pensando un poquito... Perdón, no es nada contra el IPP. El IPP está muy... Pero pensando un poco qué estoy haciendo, no estoy... ¿Qué estabas perdida? O sea, no sabías qué querías hacer de... Y de pronto acá yo creo que sentí que estaba más o menos en algún espacio que tenía que ver con... Claro. Muy bien. Vamos a ver un poco qué vino después, ¿no es cierto?, en sus apariciones en la televisión. Vamos a ver. Félica de ida. Pero además para hacer la primera de... Está un poquito retrasada. ¿No te parece raro que la familia de... Esa es la primera telenovela que hice, ¿eh? La língua y suena. La língua. Bueno, el señor Ferrari es el padrino, así que... Porque primero fue esto y después fue la captura del cigarrón de Padrino. La língua, sí. Debo verte. Solo quiero saber si Chalo y Valeria están de acuerdo en uno de los postres, nada más. No. Caltita, por... Eso es cosa de ella, nada más. Así es como le gusta actuar. Espera a que Chalo ascienda, lo acosa, le calienta la cabeza y después... Qué linda, Cate. La señorita Rebeca Montenegro. Es el personaje de los que más recuerdo. Sí, soy yo. Está detenida por el homicidio impridencial contra Sandra Palacios. Yo no voy a irme a ningún lado con usted, señor. ¿Por qué permitiste que se asustó? ¿Por qué no se asustó? Lo bajamos, pero después saludos. ¡Disculpa! ¿Por qué me dijiste que me ibas a dejar entrar a nadie más que con las idiotas que estábamos ya era suficiente? ¿Qué tal, Lía? Bien, todo muy bien. Esta serie fue... Todavía la ganan, todavía la venden. Pero no se te ocurra volver a decir que... Lo compraron en un montón de países. Buenas, permiso. Mi moto no está. ¿Qué? ¿Tu moto? ¡A casa! Lejos de estas patanas. Pero cuando eres mal, eres mal, ¿no? Pero este recono es bien bonito porque sufría a la mujer por el sur de los motos. ¡Qué horrible! ¡Se vive en casa! ¡Se vive en casa! ¡Se vive en casa! ¡Se vive en casa! ¿Qué pasa de un enfermo de casa? Sí, mi hija. Esta serie la están repitiendo. Buena esta serie. Sufre una cardiopatía congénita necesitada. Cuidado continuamente. Linda, niña. Muy linda. ¿Qué haces? ¿Estás hablando solo? Este es de mi favor. ¿Perdiste la cabeza o estás borracho como Camila que se está tomando hasta el agua de los jarrones? ¿Qué te parece si nos vamos a tomar unos coptes? ¿Ah? Este personaje terminó. ¿Ella? ¿Vaya? ¿Ella? ¿No? Termina en la cárcel de jefa de todo el mundo. Sí, sí, sí. ¿Estás loco? ¿Loco? Sí, lo sé. Pero quería ver si hay que ir a nuestra hija. Yo no. Yo no, yo no, yo no quiero. Bueno, has tenido papeles de todo, o sea, collage, de todo un poco. Ay, señor. En realidad, yo veía ese papel de la captura del siglo que creo que fue uno de los muy llamativos en realidad. Primero por el tema. Bueno, además era Marisa de Ardío Vleta. Además era Marisa. Que mi hermana ha hecho ese mismo personaje en la obra final hace... Hace poco, hace... Dos años, tres años, dos años. Sí, pues hace poco, ¿no? Y es loquísimo. Compartieron información para cuando... Lo que pasa es que en ambos casos era la participación, era la misma. Porque en verdad la historia de las dos producciones es la historia del G.I.M., de los que están detrás de ellos, no de Marisa de Ardío Vleta. O sea, era la misma mirada, además era el mismo ángulo. Entonces eran apariciones, básicamente se nos ve, pero no tanto se nos escucha, ¿no? No había mucho... Claro, no había como que... Digamos, no había mucho involucramiento emocional, digamos, con el personaje, pues... No, 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 porque era más lo que el G.I.M. veía, los seguimientos, si salía de la casa a comprar el pan, si se encontraba con hinchados, si entraban los niños a tomar clases. ¿Y sentiste algo extraño cuando la verdadera Marisa de Ardío Vleta salió, por ejemplo, de la cárcel, que se formó todo un tema de opinión? Sí, se formó todo un tema, ¿no? Este, o sea, bueno, ella cumplió su condena, pues ya estamos de acuerdo, ¿no? Con la cantidad de tiempo, ya es otro tema, pero... Pero digamos, ¿no sentiste ningún tipo de confusión? Sí, tú sabes, es que son temas súper confusos, ¿sí? Se sienten cosas confusas, entonces no sé bien ni siquiera cómo catalogarlo, no sé, entiendo que se fue a vivir a otro lado finalmente, ¿no? En el distrito no la quería, no... Es comprensible, no sé, es bien complejo, no me atrevería a... Sí, es complejo, sí llega a ser complejo. No sé. Ahora, luego de la captura, comienzas ya a actuar súper seguido, súper seguido, pero yo te veo en papeles de mala, de buena, hasta de niña, de niña, todo, pero es cierto que te agarran de punto, es decir, me la te digo, manguera como que... Ay, la te digo, manguera. Y, digamos, en distintos personajes, pero ¿con cuál te quedas? ¿Con el de buena, mala? ¿Cuál es el que te gusta ser a ti? O sea, con el que te sientes así, que... O sea, las malas son monstruos de hacer, porque no sufren mucho, para empezar, y son las que se encargan de hacer. Nosotros decimos, ¿quién lleva la acción? ¿Qué personaje lleva la acción? Normalmente son los villanos. Y entonces, en las novelas, digamos, que son más, bueno, los buenos, no malos, que aún así lo que hay que hacer es encontrarles humanidad, pero son así personajes más gruesos, digamos. Las buenas suelen sufrir lo que hacen las malas, entonces las malas son súper activas. Todas las malas que me han tocado más son mujeres, curiosamente, trabajadoras, súper chamberas, inteligentes, o sea, son gente, si yo las conociera sería mía de ellas. O sea, incluso la de amor de madre, claro, se la pasó matando gente, pero fuera de eso, es una mujer divertida, inteligente, súper capaz, súper... O sea, recontrahumana, pues, recontrahumana. Recontrahumana, pero me llama la atención eso, y más bien las protagonistas no siempre son, es una cosa como pensaba el otro día, mujeres modernas que trabajan, sino más bien... O sea, no son mujeres interesantes, te estás diciendo. No, no tanto, a veces, muchas veces no, yo creo que con los años ha ido cambiando un poco eso, pero las villanas, por lo general, son súper interesantes. Debería ser, es que cuando son villanas, las protagonistas, cuando son las villanas, no venden, pues a veces, porque les gusta ser víctimas, a veces deberíamos cambiar un poco esos deseos. Bueno, el problema con las mujeres, un boom, ¿no? Tú me estabas comentando que todavía la siguen dando, inclusive en algunos canales. Lo que pasa es que la compraron en muchos países, la compraron para hacerla, en Argentina la hicieron, en Telefe, por ejemplo, y así compraron en distintos países el formato, pero también la compraron como estaba hecha para transmitirla. O sea, fue nominado a un Emmy internacional, que es una cosa súper importante, pues la misma Academia del Emmy, pero de todo el mundo, excepto Estados Unidos. Fuimos a la ceremonia, se hizo una homenaje a la... ¿Por qué crees que tuvo tanto éxito? Porque es un súper producto, me parece, una comedia sutil, bonita, tiene ternura... O porque abordó los sentimientos de una manera muy... Los sentimientos del hombre, además un hombre más bien... Claro, es un personaje, pues, muy udialenesco, no sé cómo es, con sus... Que, digamos, que exhibe sus neurosis, sus inseguridades, sus vulnerabilidades... ¿No? Vulnerable entre mujeres, además ante varias mujeres, ¿no es cierto? Sí, porque además trabajaba en una fase donde eran puras mujeres, un elenco muy bonito, Alberto Díazola, que lindo Alberto. Sí, él también habló muy cariñosamente de ese proyecto también. Sí, fue muy bonito y dirigido por Frank Peregrana, que es mi marido, que es un capo, y que hizo un trabajo fantástico. Y la muerte le charrea. No, pero es verdad, es verdad. Él y Christian Buckley, que eran socios en ese momento, son los... ¿Tú sabes qué le ha sido? Y Paul Vega, Paul Vega también. ¿Tú sabes que ha sido instructor de yoga, este... Christian Buckley. Es un capo, ¿no? Es un capo, sí. Es un capo, sí. Pero bueno, luego vamos a regresar a seguir hablando de este proyecto, pero antes de irnos a la pausa, yo quería preguntarte por el personaje de la Perricholi. Sí, porque si bien has hecho buenos, malos y malos, con determinados matices, la Perricholi era una mala que sufría. El de la Perricholi es un personaje precioso, porque es una mujer... ¿Ahorita lo contestó o dijiste después de un corte? Sí, ahorita y nos vamos. Ya. Este, es una mujer que está debatiéndose constantemente entre su humanidad, que le pide, que tiene un deseo carnal, que le pide amar, ser amada, y su fanatismo religioso, que le dice que no debe sentir absolutamente nada, que no puede amar, que su cuerpo no lo puede tocar a nadie. Entonces la mujer está pobrecita, absolutamente frustrada, y se descarga en realidad por envidia, yo creo, con la Perricholi, que más bien vive a plenitud su vida. Es un personaje muy bonito porque era una villana, pero no tanto, ¿no? ¿Y te has sentido así alguna vez? No, felizmente no, pero sí, a veces sí me reclamo un poco más de libertad, a veces no he dicho lo que he querido decir. En ese sentido, sí. En el otro sentido del uso de nuestro cuerpo en el que estamos en derecho, lo he usado como lo he querido usar, pero eso no quiere decir, me ha hecho acordar una feminista de aquella época que decía hubo una confusión muy grande, porque nosotros hablábamos del amor libre y todo eso, no queríamos decir que había que tirarse a todo el mundo, pero lo que queríamos decir es que había que usar su cuerpo como uno realmente lo quisiera usar, y si eso quiere decir que solamente te acuestas con una persona, bien, y si quiere decir que te acuestas con días en una semana, es tu tema, tú vas a hacer lo que quieras. Entonces cuando digo el uso de mi cuerpo, no necesariamente estoy diciendo que, pero me la paso bien, ahora con mi marido desde hace años que estoy con él. Hay que ser responsable, hay que cuidarse. Hay que ser responsable. Este es el primer bloqueo. Nos vamos a la pausa y volvemos. ¿Cuánto te van a pagar? No sé, no he preguntado todavía. Eso debería ser lo primero que pregunte. Nada, ¿qué te pasa? No me grites. No te estoy gritando, Gonzalo. Vamos. Me voy de viaje, Doris. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, Doris. Búscame. Una sombra al frente. Cuatro historias. Cuatro vidas. Cuatro ausencias. ¿Cuántos años cumples? Diez. ¿Y cómo haces para parecer de treinta y siete? Ser feliz sin ti. Pasado mañana se cumplen siete años desde la desaparición de su novia. Basta! No, no. Mastaos! ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así? Que estoy en el baño y no me siento bien, mamá. No, Marga, dile a tu mamá que te sientes muy bien. No, sí, 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 me siento bien. Bueno, variadito también sus personajes en el cine, ¿no? ¿Con cuál te quedas en el cine? De los que hemos visto. ¿Están todas o no se nos olvidan de alguna? Puede que deben estar todas. Están casi todas. No sé, a Vientre le tengo un especial cariño y ahí hay él. Pero una sombra al frente, ahora que lo he visto, fue una linda película. Sí, fue una linda película, sí. Ahora. De Locos Amor 2 también lo sé. Ay, no sé. He tenido suerte. Has tenido suerte, ¿no? Pero, ¿de verdad has tenido suerte o es que te enamoras de todos tus proyectos? Porque, claro, a algunos les debes haber dejado el alma, vida, corazón, porque a algunos las has escrito tú. ¿Qué no? Y otras, no sé, les agarras cariño por algo. A ver, yo te pregunto. Como parejas de cine, ¿no? Por la química, lo digo. ¿Polvera o Ciccia? Giovanni Ciccia. Chuta, es que son bien distintos, ¿eh? Sí, sí, claro. ¿Para qué? ¿Para qué, te diría? ¿Para qué? ¿Para distintas cosas? ¿Para distintas cosas? Ah, no sé, ya es tu imaginación. Bueno, en ese sentido también. No, pero, este, no, es que son energías bien diferentes. Con Giovanni hemos trabajado, hemos trabajado un montón, además, en el teatro también. Sí, claro. Pero con Paul también, sino que en cosas realmente diferentes, con los dos, no podría... A ver, ¿Pol es más intenso, puede ser? Paul es más de adentro, de adentro. Con Paul, mira, recuerdo un momento ahorita que me has hablado de él, en un ensayo, de una obra a la que los compañeros le pusieron la pausa, porque tenía un montón de pausas. Es una obra de Harold Pinter, Harold Pinter pone pequeña pausa. No, pone así, pequeña pausa, pausa, no sé qué, y larga pausa, así pone, así marca. Y bueno, se nos pasó la marca, por fin, una obra muy linda, y en un momento, recuerdo el ensayo, nos sentamos, nos miramos frente a frente, y recuerdo que a los dos se nos aburaron los ojos. Es un actor con el que puedes conectar sin hablar, bien bonito. Claro. Es bien, es... Y después hemos hecho hermanos en lo que hablamos dos, y ahí hicimos también un momento así de... Ya, antes de pasar a Giovanni Ciccia, ¿por qué te pregunto esto? Porque has hecho una escena súper intensa con Paul Vega. En un día sin sexo. En un día sin sexo. Entonces, claro, yo sé que son súper profesionales, así que fuera el morbo, estoy preguntando de manera profesional. No, no, totalmente eso. Claro. Están actuando, pero una cosa es actuar y otra cosa es actuar, caratos con más profesionales que estén, donde están en una situación totalmente intensa. Pero creo que nos olvidamos, ¿ah? El texto era... El texto era fuerte. Porque el texto era baja, entonces, este... Creo que al final eso me importaba, y de hecho a Frank alguien se le acercó, me acuerdo que él comentó después, a decirle que le había llamado mucho la atención, porque sí se la duraba más de ocho minutos, creo haberla dicho. Sí, es larga, es larga. A decirle que... ¿Para grabarla? Claro, no sé cuántas veces la pasamos. Y le había dicho que le había mucha atención, que se había olvidado de que los personas estaban desnudos. Baja, entonces yo... Me parece que nos olvidamos nosotros también, en realidad. Sí, claro. Porque además hay mucha atención y por la conversa, claro, el texto... Están concentrados en lo que estaban viviendo, que... Y yo, sinceramente, soy pudorosa en la vida real, pero en el trabajo puedo... Sí, hay que hacer un desnudo y está justificado y hay que hacer con ningún problema. Eso es lo que me llama la atención. Siempre he visto que te pones tímida dependiendo quién te entreviste o cómo te pregunten. Sí. ¿No? O... Sí, he visto ciertas luces de timidez en ti, pero mucha audacia a la hora de presentar en determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, tus desnudos en cosas, por ejemplo. No se me hubiera ocurrido nunca. Ah, son mis fotos favoritas. De mis fotos son... Algunas de mis fotos favoritas. Este... Porque, bueno, yo le pedí que no se viera nada. Entonces no se ve nada. No son artísticas, ¿no? Porque me parece que es bonito eso y es medio erótico. Pero ahí, claro, yo estaba desnudo y me tapaba una sábana y por aquí no sé qué. Pero es liberadora, te voy a decir acá, entre o no. Entre o no. Entre o no. Con toda la gente que está... Yo lo estoy pensando, mira, ¿sabes qué? Me gustaría una caricatura así. Es bien liberador, te juro por... Y recién hice fotos con Giuseppe Falla y... ¿Acaso? No, esas son con Felipe Soto, es un superfotógrafo. Esas son las de Cosas Hombre. Esas son las cosas. Cosas Hombre, claro. Cosas Hombre. O sea, has hecho más fotos todavía, no hay nada. No, recién hice una foto con Giuseppe Falla y por una ropa que tenía que ponerme, que era solamente una túnica que cubría, tenía que estar desnuda. Y recordé, porque hace tiempo uno hacía lo liberador que era justamente estar... No te digo que me voy a calatear acá y voy a caminar por ahí. No tanto así, pero digamos, sí me resulta liberador. Y es amar también parte de lo que eres, ¿no? Que es su cuerpo. Sí, pues. Ahí está. Es que son... Son muy sugerentes, la foto. Claro, no. Ni al Felipe Soto, a la gente que sepa de luz, de fotografía, ni una luz puso, ni una. Lo único que hizo fue... Había una cortina, atrás puesto era un piso altísimo en el cielo, me parece. Abrió la cortina y abría y cerraba el diafragma de la cámara, es todo lo que hacían. No, es que es artista. Bueno, vamos a seguir hablando de las películas. Yo sé si yo me voy y salto acá, me odio. Está bien, toca. No, es que me odian porque dicen, mi pauta. No, porque es una conversación espontánea y me veo los pelos de... Disculpen, yo que siempre ando así relajada, el cito, ya. Pero esa es tu característica, ¿no? ¿Qué me decía señora Nati, este, Horda, que me está llamando la atención? ¿Quién? ¿Sí? Mira, lo que pasa es que yo le decía, miren, un día sin sexo, claro, has actuado y qué sé yo, ¿no? Pero una de las cosas que llamó poderosamente la atención es este amor, este flechazo que se dio con Mar de Copas, que trascendió. Ah, bueno, me parece que Frank, en mi grupo de Mar de Copas, muy amigo de Manolo, además, que es un tipo de primera, súper talentoso, excelente persona. Este, vamos a cantar en el 13 de marzo, por cierto. ¿Van a cantar? En microteatro, sí, vamos a hacer un recital. Va a estar su hijo, Octavio, también, que más de que guapísimo como Manolo, es un gran guitarrista también. Este, y, bueno, ellos ya habían trabajado juntos y ya, claro. Claro, y después de eso... Esto fue para hacerme, parece, un poquito de huya por ella y él. Claro. Porque Manolo, como en muchas películas de Frank, es... Después de ese flechazo que hicieron con Un día sin sexo, que fue todo un soundtrack, además, porque son varias... Claro. Lo que pasa es que eso corresponde directamente al trabajo entre Frank y Manolo, porque Manolo era el músico de la película, como ha sido de otras películas, como de ella y él. Este, en el de Un día sin sexo, lo que pasa es que pusieron, tuvieron nada bien por una canción de mí, del disco que yo había hecho. Ajá. Pero para ella y él sí cantamos, no me imagino, es una canción de Los Secretos, que ellos cantan siempre. Claro. Este, hicimos una versión con el permiso de Los Secretos, para que vaya al final de la película. Ya. Y después hemos vuelto a trabajar juntos en Locos de Amor 2, con Manolo y Frank. Pero, pero cuando yo escucho tus canciones, ¿son arregladas por ellos? ¿Mis canciones de dónde? Las tuyas. ¿De mi disco? Sí. No, ahí no tiene nada que ver, porque ese disco fue previo a Un día sin sexo. Ya. Este, Omar, Omar Peluca, es el guitarrista y era un poco el líder de la banda con quien yo me junté y él armó una banda con cuatro músicos, Jaime la batería, mi hermano tocaba el teclado, mi hermano tocaba el teclado, mi hermano tocaba el bajo, mi hermano tocaba el teclado, mi hermano tocaba el bajo, mi hermano tocaba la mano grande y ya ni la guitarra. Entonces, él armó esa banda y tocamos algunas veces, fue una experiencia muy bonita. A mí me dio pánico escénico, pero fue bonita la experiencia igual. Pero igual sales, o sea, a ti te da pánico escénico, pero no te paralizas. Pero con la música un poquito más. Así, ya. Ahora quiero cantar justamente porque ya me siento más capaz de sentarme y mirar al público, pero antes más bien cerrar mucho los ojos, entonces me aislaba. Y ahora siento que ya podría no aislarme y tengo ganas de estar con el público, pero... ¿Y qué hacías cuando te aislabas? Cerraba los ojos. O sea, ¿cómo te aislabas? Cerraba los ojos. ¿Y qué hacías? ¿Dónde te ibas? ¿A qué universo te ibas? Adentro, y estás cantando, y estás contigo, ¿no? Pero hay un público ahí, con el que... Porque, claro, sí. Bueno, he visto conciertos, bueno, vi un concierto precioso de una banda que se llama James. ¿Ya? Y el cantante en un momento empezó a bailar, baila raro además. Era como si estuviera solo y que me hizo llorar, porque fui bien emocionante. Pero el resto del concierto estaba conectado con la gente. Ok, pero allí un momento en el principio cantaba dando la espalda, no sé. ¿Sí? Claro. Pero eran genios, pero no sé. Vamos a escucharlo rapidito. Ah, esa canción, muy bonita. ¿Ves? Ve, de todo el papel. ¿Ves? Ahora no va a pasar eso, porque yo ahora estoy mal. Ah, ese es un recurso. Aventado. Ese no es este, no es que te hayas olvidado la letra, ese es un recurso. O sea, seguramente estaba soplándome un poquito y bien por si acasito, porque es una de las canciones preferidas, pero más de todo. Este. Pero sí, este, lo que pasa es que este concierto del 13 es un concierto más íntimo. Entonces. ¿Dónde? En el microteatro. En el microteatro. Sí, 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 es un espacio donde yo también estoy más cómoda que en escenarios o si están con contactos. Que el microteatro es como que, a ver, es el refugio de varios también, ¿no? El microteatro, bueno, ojo que actuar en microteatro no es tan fácil porque esto es la gente. Normalmente cuando actuamos, es que es contradictorio, cuando actuamos el público no está tan cerca. No, pues tienes un escenario, tienes una... En la plaza, de hecho, es como raro porque el público está ahí, ahí te digo, pero no están usando, normalmente están un poco más lejos. Entonces, el microteatro más bien los tienes acá, sentaditos ahí. Y yo he hecho una vez microteatro y eso me parece interesante la experiencia y normal. Entonces, también por eso digo, creo que ya estoy más también... No estoy bien en el sentido. O sea, ya estás saliendo más. Ahora, hemos hablado de tu vida musical, del cine, de televisión, pero tal vez algunas personas no sepan que tú escribes y que has escrito ya algunas, como ella y él, que fue como que un proyecto más... Esco escrita con Franca. Con Franca. Escribimos. Pero fue tu idea. Pues, yo tenía una idea para un recital, para contar la historia de dos personas no muy estables que se enamoraban. Entonces, a partir de esa premisa pequeña le comenté a Fran, le dije, oye, tengo una idea para un recital, digo, ¿cómo es tal? Dijo, pucha, me gusta, pero mejor hagamos una película, ¿qué te parece? Porque no la escribimos juntos. Ya, entonces, ese fue el embrión. Después, ya cuando empezaron a trabajar juntos, él añadió un montón de cosas. Y esa película que es súper loca, porque yo creo que el amor en tiempos de esa generación, digo, ¿no? Yo creo que muchos se van a ver reconocidos aquí, porque es como que parece ser que, no sé, tú dirás. Sí, ese era un poco el tema también. No, es como que a la gente le cuesta mucho conectar de verdad. Sí. ¿No? Y creo que esa es la historia de... ¿Te has sentido? ¿Hay partes tuyas de Frank en esta película? En la película lo que hay es que cuando él y yo empezamos a salir andábamos cada uno bien... ¿Cómo qué palabra uso? Perturbados, digamos, atribulados cada uno por su lado, consigo mismos. Claro, porque ellos estaban bien perturbados, voy a decir. Eso está peor. Pero digamos, Frank y yo después con el tiempo hemos sido, además nos hemos ido ayudando mucho el uno al otro. Bonito. Ellos no tanto, más bien. Entonces es un poco la historia de, ya, nosotros empezamos así, pero luego nos fuimos por otro camino, pero ellos sí continúan construyendo algo desde la insanidad, en realidad. Entonces es un final feliz para ellos, pero no sabemos qué va a pasar después. Pero también un poco lo que pensamos es que nadie es tan sano, pues, todos estamos un poquito insanos, entonces, y cada pareja tiene su código propio y nadie puede entender cómo es una pareja de fuera. Claro. Y cada persona carga lo que cargó la familia, la familia, la familia, la familia. Y es un poco... O sea, en realidad, él habla más de la familia que de las parejas. Sí. Y yo creo que... Y se forman dependiendo de la familia que viene detrás. Y yo creo que es un poco esperanzador para muchos, ¿sabes? Sí. Porque tú no sabes qué va a pasar con ellos. No, no sabes qué va a pasar. Por eso digo que, pues, en sus términos es un final más o menos feliz, sin... No es que les quiero espoilear, pero... No, no espoilees, porque yo creo que tienen que ver esa película, señores, porque es... Es una línea privada, le tenemos mucho cariño a esta película. Sí. Además, el soundtrack también es muy bonito. La música de Manola es muy bonita. Es muy bonita. Bueno, tú también cantas acá. Ahí van de una canción al final, que es esta, no me imagino. Y acá fue muy bonito, yo trabajo con Giovanni. Por eso te preguntaba. Que es un actor distinto, pues. Claro. Y acá en la película, Giovanni tiene un momento precioso, tiene un monólogo en un momento que me parece que... Pero, por ejemplo, Giovanni tiene una cosa que es como luminosa. Entonces, eh... Paul creo que... Paul y yo somos parecidos, más pienso, más oscuros, tal vez. Ah, ok. Giovanni tiene su oscuridad, pero tiene bastante luz también, entonces... Interesante. Creo que ahí es... O sea, te saca, uno te saca una cosa y el otro te saca... Sí, claro, siempre. Porque siempre el trabajo del actor depende mucho de quién tienes enfrente. Como, por ejemplo, una entrevista depende mucho de... Yo dependo de ti, tú dependo de mí. Eso es cierto. Siempre es un trabajo del equipo, en realidad. Ahora, el... No es el... Rap Talk. Rap Talk, sí. Es la última. Rap Talk es la última película que hemos trabajado. Porque en realidad es un guión que vengo trabajando hace como cinco años o algo así. Porque es un guión bien de género, es un thriller de investigación policial, este... Pero son bien difíciles esos guiones, porque además, como Frank dice, escribir es corregir, en verdad. Porque, claro, te la pasas corrigiendo, básicamente. Pero corregir este guión era un drama porque había que desarmar como un rompecabezas para volver a armar. Es una película de pistas, de... Ahora, trabajan mucho juntos. ¿No se aburren? Sí, claro, no, nos encanta trabajar. ¿De verdad? Sí, nos gustan. ¿Y cómo es cuando no se ponen de acuerdo? ¿Se me echan feo? Nos peleamos, pues, discutimos, sí. Pero normal, después... No se pican, digamos, o sea... Sí, nos picamos un poco, tal vez porque uno tiene una idea y el otro tiene otra, y ahí los dos defendemos las ideas. Igual él es el director y él es el que tiene la última palabra, en realidad. Pero en el proceso de escribir, yo defiendo mucho mis ideas. Y a veces tengo que aceptar que Frank tiene razón, y a veces él acepta que yo tenía razón también. O sea, también tenemos esa capacidad, previamente una pelea, una discusión, una defensa de cada cosa, pero sí llegamos a un acuerdo. Conversando, conversamos mucho nosotros. Hablamos mucho las cosas y entonces por eso las cosas logran, por eso logramos resolver los problemas cuando aparecen. Porque sí es verdad, por más trillado que suene, que la comunicación es imprescindible. Es básica, ¿no? Es verdad. Ahora, este thriller, o sea, nosotros acá tenemos, digamos, el... El trailer. El trailer, ¿no? Además, está súper el casting. El otro día subo acá, este... Sí, el casting es mi amor. Sí, Gustavo estuvo muy contento de venir acá, me comentó. Me la pasó súper bonita. Lo máximo. Y, obvio, no quería spoilear, no quería decir mucho. Sí, pero esta es una película de las que no se puede contar casi nada. Porque no puedes dar pistas. Porque no puedes... El público... Es una película súper entretenida para el público porque es de estas películas que tú vas y dices, ah, no, este, no, este no, pero acá, pero qué... Entonces vas participando mucho en la película. Vas tratando de adivinar. Que los textos aparecen, o sea, digamos, hay tecnología, ¿no? Porque veo que los textos aparecen tipo, no sé, si es ahí, puede ser, no sé si es un equipo, no, me equivoco. Aparece mucho, hay mucho uso del celular, por ejemplo. Ok. Claro, este chico, el protagonista, que es Stefano Salvini, este, tiene a su abuelo, que ha gustado bueno, y su abuelo desaparece. Y así en síntesis, solo lo que puedo decir es que a este chico le cae la responsabilidad de resolver este tema y salvar al abuelo. Eso es en principio. Pero son un montón de cosas más que van apareciendo después, este, pero él depende mucho del teléfono, en realidad. Todo aquel que busca es la verdad. Esa frase la estamos usando porque es brutal. Aquel que busca, la verdad, merece el castillo encontrarla. Claro, porque la verdad a veces, muchas veces no es agradable, pero, y de eso habla mucho la película, en realidad, de una forma entretenida. A mí me emociona mucho esta película, me entusiasma mucho porque siento que de una forma muy entretenida pone sobre el tapete una discusión que es interesante. Pero además, estamos actualmente en la búsqueda de la verdad. Claro. Coyunturalmente hablando, estamos todo el tiempo en búsqueda de la verdad. Entonces, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, queremos encontrar esa verdad. Podría no gustarnos, pero vamos a empezar de cero realmente, no, porque es como que yo vaya psicólogo a decirle puras mentiras, no voy a poder reinventarme nunca. De la misma forma como nación, vamos a dar la verdad completa para empezar de cero y formar una nación propiamente dicha o no. Es un poco eso. Y también, ¿qué cosa es justicia? ¿Qué es venganza? ¿Cuál es la línea que separa las dos cosas? ¿Y tú crees? ¿Tú crees que sí? O sea, ¿de verdad queremos buscar todos la verdad? No sé, porque hay muchos factores de por medio, muchos intereses de por medio. Entonces, la verdad, se escapa por ahí dependiendo de quién la mira, de quién la dice. No, yo soy bien incrédula. Ah, eres incrédula. Sí. O sea, trato de cuestionar todo lo que pueda, ¿no? Porque... Ahora, ¿alguna vez por buscar la verdad te has encontrado con algo que no te ha gustado y has tenido que apechugar, no? Sí, seguramente, no me acuerdo puntualmente, pero seguramente pasa mucho, por eso existe una frase como esa de Santiago Rostiñol, porque es así. ¿Por qué nos ha pasado? Porque es más fácil tapar y hacer de la vista gorda, seguramente es más fácil, claro que es más fácil. Esa es la película que fue invitada como actriz, pero no, 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 ese es de mi amigo querido Javier Fuente de León, que es el mismo director de Elefante Desaparecido, que se filmó a fin del año pasado, pero ahí fue invitada como actriz, un alenco muy bonito y la pasa genial. Ajá. Este... ¿Pero o sea, también ya ahorita la vamos a ver o cuándo la vamos a ver? No, creo, porque Javi recién está en el proceso de edición y seguramente se tomará un tiempo. Y ese personaje, ¿cuál es su personaje, por ejemplo? Ese es un personaje... Es que ahí trajo con Giovanni otra vez. ¿Otra vez? Es que hay química, pues, ahí. Sí, de nuevo, súper buena química. Este, sí, lo que usted veía, agradecíamos, trabajó un montón en el teatro, en el cine también, este, y es mi problema. Es una comedia muy divertida y muy aguda también sobre la sociedad limeña, en realidad, y sobre los prejuicios. Este, es un almuerzo de dos familias grandes que se juntan. Es un soclón el elenco, es grande. Este, y pasa una serie de cosas. Tampoco se puede decir mucho, pasa una serie de cosas. Y las circunstancias de ese almuerzo es lo que deriva, supongo. Sí, las circunstancias de ese almuerzo es lo que desata. Los secretos, seguramente hay secretos. Está interesante. Pero eso no sé, no tengo ni idea de cuándo se estrenará, pero probablemente no sé ni siquiera si se estrenará este año en Roles. Bueno, estaremos a la espera. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos con más de Vanessa Tavares. Gracias. Gracias. ¿Qué clase de bicho eres tú, Ceresabi? Un bello animalito, lo admito. Ha sido grato desnudarse, acariciar. Así es, Vanessa Tavares también ha sido cherezada. No cualquier cherezada. Hacer la cherezada. Que vargas, Dios sabía usted. Sí, linda esa experiencia. Fue muy bonita. Además han viajado al exterior. Claro, nosotros habíamos hecho un primer espectáculo que se llamaba La Verdad de las Mentiras. La belleza que te observo, de este modo. Para lo cual él escogió cinco cuentos, la señora Adela, que son dos de otros autores. Y era una lectura dramatizada. Así como estamos tú y yo ahora, por momentos recurríamos al libro, leíamos un poco, hacíamos algunos personajes, pero todo era sentado. Eso sucedió aquí en Lima y en Chile, en Santiago. Pero esto ya era más una obra, un montaje más grande. Lucho Diosa dirigió las dos. Y acá estábamos como dos meses para esta obra. Fue linda la experiencia. Hicimos una función en Asia, dos funciones en la Universidad de Lima, muy bonitas. Y en México, en el Palacio de Bellas Artes. Que fue una experiencia preciosa, porque es un teatro bellísimo. Pero dice que los aplaudieron de pie. Sí, mira, la primera función era una función de invitados, que llegó el presidente. Pero la segunda función, que era de público, fue preciosa. La gente aplaudió de pie un montón de rato. Era bien bonito el espectáculo. Y a Mario lo quieren mucho, yo lo quiero mucho también. Es loquísimo ver a Vargas Llosa convertido en rey, ¿no? Sí, además hacía otros personajes también. Esto era bien bonito, porque nosotros hacíamos varios personajes. Claro, o sea, no solamente es que Yerezada le contaba la historia, sino que ustedes también... Personificábamos los personajes de las historias que contaba Yerezada. Entonces era un montón de letras, un montón de personajes. Y entonces era bien dinámico. ¿Y qué tal Vargas Llosa como actor? Porque había unas bailarinas muy bonitas. ¿Y qué tal Vargas Llosa como actor? Mario tiene, que se lo dije, tiene una conexión en la mirada. Tiene una calidez bien bonita, que eso no te lo enseña nadie. Este, al momento, no tiene tanta fluidez al momento de decir los textos y tal. Pero tiene una cosa que no se enseña. Y entonces era bonito trabajar con él. Y, digamos, ¿ustedes tienen tú o él, hay memoria fotográfica para tanto texto? Porque efectivamente, yo que alguna vez he leído... Ay, qué lindas. Algunas partes, algunos textos de las mil y una noches, que son unas historias preciosas de verdad. Sordidas, terribles. Sí, y además, por eso es que son... se las contaba, pues, ¿qué tal la imaginación que tenía? Sí, pero... Pero, este... Digamos, ¿de verdad hay mucho texto? ¿Cómo te lo crees? Había mucho, pero lo que pasa es que ensayas sin parar dos meses, todos los días. Entonces, vas, estudias, pero más de tanto repetir, va... Se te queda. Va quedándose el texto y, además, luego lo ensayas con movimiento, con el vestuario. Entonces, va teniendo una correspondencia y una... ¿Nunca te has olvidado del texto? Una vez me quedé en blanco porque se me cayó una utilería al piso. Ahí, fuera del escenario, acá había un compañero y creo que con los ojos me entendió y me pasó el papelito y volvió el texto. Es horrible porque parece que pasaron una hora, pasan... a veces son milésimas de segundo, a veces es un segundo, pero se siente una cosa caliente acá. Horrible. Comienzas a sudar. Y después ya hay, además, hay historias sobre eso que son extraordinarias, un montón de historias de... Sí, bueno, de hecho de que ha sido una experiencia linda. Y bueno, y tu señor esposo, que ha estado presente en toda la conversación, la verdad. Sí, siempre está. Pero siempre está presente porque además trabajan juntos, tienen un proyecto juntos y tienen el proyecto de vida juntos, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco de él. Es el estreno Margarita 2, que fue el año pasado. Margarita también, pues mira, Margarita es... ¿Cómo nace la historia de Margarita? Margarita, la historia de Margarita nace de una conversación entre Frankie y Gustavo Sánchez, que es productor general, que es productor general de rato también. Junio. ¿Junio? Ese es nuestro perrito Junio. ¿Junio? ¿Junio? Junio, porque lo adoptamos en junio. Y Giovanni, que fue... Giovanni era socio en Margarita 1. Y ellos tres querían hablar de la paternidad, entonces, ya, yo escribí el guión, pero ellos hablaron de ciertas experiencias, cosas, y Frankie escribió como un bosquejo de una hoja, y ahí yo empecé a escribir el guión. Para la segunda parte, ese es Charlicito. Esos eran mis otros perritos, Charly y Pinuf, murieron ellos. Este... y entonces Margarita 2... como Margarita 1 lo grabamos en un departamento en verano y nos volvíamos de calor, dijimos, ah, Margarita 2, que sea en la playa. Claro, por supuesto. En el norte. Y entonces escribí, la escribí con Alberto Rojas Apel, que es un argentino que ha sido doctor de guión en ratos, un capo. ¿Qué es esto? Nos están votando. ¡Ya! ¡No! ¡Por qué! ¡Horrible el tiempo! ¿Vas a escribir de la maternidad? De alguna forma en Margarita 1 y 2 está. Sí. La maternidad vista desde la madrastritud, no sé cómo decirlo. Bonito. Que suena una palabra, suena horrible, madrastra, pero que hay mucho amor de comida también. Pero si quiero, vamos a ir, nos van a votar. ¿Pueden darme invitación? Un ratito, un ratito. ¿Pero vas a escribir de la maternidad en la vida real o en la vida ficticia? No lo sé. Estamos ahí. No lo sé. Pero. Nos vamos. Ahora sí nos vamos. No nos dejan hablar aquí. Amigos, no se pierdan rato. Desde el 7 de marzo en los cines les va a encantar la película. Se van a entretener un montón y tocan unos temas súper importantes. Después escribanme, cuéntenme. Adivinaron, no adivinaron. ¿Qué piensan, qué no piensan? Si tienen alguna hipótesis de trabajo. Bueno, nosotros nos tenemos que ir porque nos van a votar. Así que nosotros nos despedimos como siempre con nuestro chinilfi. ¡Chao! 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 ¡Chao!